Bueno amigos, las audiciones del Miss Universe Puerto Rico ya están a la vuelta de la esquina y está con nosotros engalanando nuestro estudio nuestra reina, Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019 y quien quedó primera finalista en la competencia internacional y siempre es un honor recibirte aquí en nuestro estudio, en nuestra casa, Madison. Gracias por invitarme. Porque tú eres de la casa de aquí, de Guapa Televisión. Exacto, es mi casa, mi casa. Yo fuera del aire le pregunto, ven acá, hoy estuviste en Nueva York, mañana en Colombia, hoy estás aquí, estás haciendo muchas cosas. Gracias a Dios, muchas bendiciones. Qué bien, qué bien. Ha sido, después del concurso, un año muy bueno para ti. Sí, estoy viajando mucho, yo podía visitar Orlando, Colombia, Nueva York, yo podía caminar en West New York Fashion Week, así que estoy súper contenta con eso. Y estás regresando del West New York Fashion Week. Sí, 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 sí. Tuviste una oportunidad increíble de poder modelar allí, ¿verdad? Y de que otros diseñadores y otras compañías a nivel internacional te vieran. Sí, exacto. Muchos diseñadores de México, Rusia, o sea, ¿qué más? Argentina, yo creo. O sea, que se te están abriendo nuevas oportunidades. Amén. No solo en Puerto Rico y Estados Unidos, sino a nivel internacional. Exactamente. Y ese es el motivo también de ese viaje por Colombia, que es como que la vi a usted, como que por allí, por Medellín, y toda la cosa, y usted mi hija, como que... Muy bien, me encantó, pero es algo, es una sorpresa, así que pendiente. Ah, pues viene sorpresa desde Colombia. Sí, pronto, pronto, pronto. Muy bien, pero la sorpresa también es para todas las jóvenes, todas las chicas que han estado soñando con llegar, ¿verdad?, a lo que es la plataforma de Miss Universe Puerto Rico, y eventualmente ser la representante de Puerto Rico en el certamen internacional. Así es, ya comenzamos con todos los casting tours, tenemos el casting tour el 13 aquí en Guapa. 13 de febrero. Exacto, el 15 en Añasco, 20 aquí en Guapa, y 22 es el callback de todas las candidatas oficiales para Miss Universe Puerto Rico. Muy bien, ¿qué tienen que hacer esas jóvenes para poder participar de estos casting o audiciones? Bueno, tienen que entender que esto es un trabajo 24-7, no es fácil, así que tienen que dedicar su vida para ser una reina de Puerto Rico, aportar su voz en diferentes causas aquí en Puerto Rico. Además, ser bilingüe es muy importante, ahora estamos buscando una chica que puedo expresar en inglés, porque Miss Universe tiene que hablar inglés. Claro. Y ser auténtica, genuina y súper simpática. Y en el caso tuyo, estuviste 24-7, y estuviste aprendiendo mucho más, desarrollando tu español, que te decía fuera de cámara que estás mucho más fluida, y que sí, sigues estudiando el español. Exacto, así es mi propósito de este año 2020. Voy a hablar todo en español. Muy bien, así que qué bueno, así que quién sabe, por ahí vienen buenas noticias para Madison desde Colombia, pero ya lo saben, entren a la página ahora Miss Universe Puerto Rico, para que conozcan de todas estas audiciones que comienzan este 13 de febrero, aquí en Guapa Televisión, porque mire, no estamos perdiendo el tiempo, ya estamos buscando a nuestra próxima candidata para el Miss Universe del 2020. Así que ese mensaje final para todas esas chicas que lo han estado pensando y que han estado indecisas. Atrévete, realiza tu sueño. Además de eso, los invito a todas las diásporas afuera, las bólicas que viven afuera. También ustedes tienen la misma oportunidad de ser la Miss Universe Puerto Rico, así que, go for it. Y que el idioma no sea ningún impedimento, porque eso no es ningún impedimento. Es más, no hay nada que te limite para que tú puedas ser la representante de Puerto Rico, no solo aquí a nivel local, y de Estados Unidos, sino que ahora a nivel internacional. Y eso es lo que queremos. Muy bien, sí, exacto. Éxito siempre. Gracias, gracias. Y qué bueno que hay buenas noticias, así que van a escuchar mucho más de Madison Anderson Berrío, que para muchos, mire, es nuestra Miss Universe. Gracias, Madison. Gracias a ti.